Cuatro, un minuto, Pedro. Solamente con relación al tema del Teniente Coronel Jaime Reynoso, voy a decir lo siguiente. No es una campaña sucia partiendo del contenido, de la narrativa, del discurso que él sirvió a través de las redes sociales. Exacto. De que no fue motu propio, sino de que fue inducido. No, yo estoy hablando de lo que ha ocurrido. No puedo hablar de lo que va a ocurrir. Porque todavía no se sabe si fue una campaña o fue él que la hizo. Chequea a Lea porque hay un nuevo video de él ya en las redes. Que la campaña a mí me enseñaron cómo se presentan de otra manera. Ahora, el contenido no es una campaña sucia porque no hay difamación hacia nadie. Pero es que ya la campaña sucia se construye, Pedro, solo con él como instrumento. No, puede ser negativa. En Washington, en Miami, en esos lugares donde José Tomás Pérez me mandó a formarme en comunicación política. No, nunca. De verdad, vamos a escucharlo. Es mi queja. Mira, entonces, podría ser si se comprueba que un litoral del Partido de la Liberación Dominicana, del PRM, del PPH, del H20, de quien sea, contactó al coronel, lo persuadió, lo contrató, le pagó para que él hiciera eso, ¿verdad? Que no tendría nada de pecaminoso porque él es mayor de edad. Ahora bien, el contenido de ese discurso, para mí, no es una campaña sucia porque no difama a nadie. Todo lo contrario. El contenido que él dice ahí, en lo referente a don Gonzalo Castillo, es verídico. Perfecto, Pedro. Es un buen gerente. Ha sido exitoso en la administración del Ministerio de Obras Públicas. Eso es mentira. Me llama Varona y me dice que ya hay un nuevo video del coronel circulando, que él puso a circular en la tarde de hoy. Ahora, no, 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 reafirmando su posición y que está pidiendo que lo cancelen porque va a formar un movimiento político. Ahora, escúzame, 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 Pedro, que yo quiero que tú me entiendas. No puedo. No es que puedes, es si quieres. Ah, bueno. Él, en su discurso, puede disfrazar el objetivo de dañar. Eso es presunción. Porque hoy, 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 ya todo eso está identificado. Ese tema de la campaña sucia y la campaña negativa, hace cuatro, hace seis, ocho años que se comenzó a debatir. Y entonces comenzaba, perfecto, esa es la parte teórica. Esa es la parte teórica. Esto es como la delincuencia. Los delincuentes van delante, pero por millas, de los que le persiguen en tecnología, en equipamiento, en intelecto, en la creatividad para delinquir. En esto también, aquí, el lionelismo tiene gente ya, profesionales de la materia, y han traído profesionales que no van a salir y que, me inventé una cosa para definir. No, están buscando un elemento, que es el uniforme, lo que engaña, es el uniforme que daña, es el cargo que daña. Esa es la idea, Pedro. Por eso hace campaña sucia. Ese es tu discurso, esa es tu posición, yo la respeto, ¿verdad? No, esa es mi narrativa. Ahora, yo quería solamente tu relato. Si hubiese hablado mal, ¿qué era de Gonzalo? ¿Una renga? ¿Una renga? No lo iban a poner a hacer que más. No lo iban a poner a hacer mal. No lo iban a poner a hablar mal. No tenía sentido. No tendría sentido el video. No, pero dime. No tendría sentido el video. Si aparece un video de un oficial diciendo que es un peligro. No tendría sentido el video. ¿No tendría sentido el video? Pero dime, ¿qué campaña es? Es que no calaría esa porque sería muy torpe hacerlo así. Pero perdón, perdón, perdón. Yo espero la sanción. Perdón, perdón. Obligatorio. Obligatorio. Si aparece un video de un oficial diciendo eso, ¿qué pasa? Sería muy torpe hacerlo así. Por Dios, Cristo. La campaña sucia es la de cada uno. Bueno, no me acuerdo. La campaña sucia es la de mente brillante, lamentablemente, que se ponen al servicio del oscuro. Seguimos con Pedro. Hagan bucha para que se entretenga. En breve, Inocencio García. No sé, Inocencio García. En vez de servir a Viceministro de Economía. No se sabe si hasta hoy, hasta mañana, no se sabe. No, pero hasta el día 7 debe serlo. Hasta las 4 y 5. Por lo menos hasta el 7 debe quedarse ahí. Acabo de ver el Twitter de la Presidencia. El 7 no se puede quedar ahí. Acabo de ver el Twitter de la Presidencia. Todavía no la han cancelado. Todavía. Y luego de Pedro, yo tengo un tema en esa línea. Dos temas muy breves. Dos temas muy breves. Atención, Yoba. Esto no juego. Dos temas muy breves que quiero compartir con la audiencia esta tarde. El primero es, usted recuerda mi comentario del día de ayer, de la situación de los precandidatos a diferentes posiciones electivas, a lo interno del PLD, y cuando hablo a lo interno me voy al leonelismo y al danilismo, que son los dos grupos hegemónicos que se están enfrentando en este momento. Todo cuanto dije, porque no fue fruto de una inventiva sentado en este micrófono muy cómodo con aire acondicionado, sino de lo que he vivido en los recorridos que he estado haciendo a las provincias, a los municipios y a las circunscripciones, y he contactado, he hablado con precandidatos, he hablado con PLDistas, y con gente incluso hasta de la misma sociedad civil que se han motivado para ir a votar el día 6 por uno de estos dos candidatos. Fruto de eso, yo hice el análisis que decía ayer de por qué podría haber algún tipo de aprehensión, algún tipo de dificultad, y que los votos de un precandidato danilista no necesariamente vayan al precandidato Gonzalo Castillo. Lo expliqué. Eso lo confirmó minutos después el senador de Bonao con su alocución, que aunque Ángel dice que no, todo el mundo entiende que es así, porque es la lógica de la política. Partimos en que yo soy candidato. Partimos en que yo para ganar necesito el favor de todos. Partimos de que aunque yo esté con Gonzalo, por decisión propia, por imposición, por miedo, o por lo que usted quiera llamarse, pero estoy o no estoy. Entonces cuando un candidato del talaje, del peso político, del senador actual, de Monseñor Noel, que es una autoridad ya, Feliz Novo es una autoridad, el Monseñor Noel, no es cualquier persona, te dice a ti, vote por quien usted quiera, es bueno Leónel, y comienza con Leónel, es bueno Gonzalo, ¿qué te dice a ti? Y después te dice, yo soy candidato. O sea, lo más importante de este proceso, para mí, esa es mi lectura, yo puedo estar equivocado, es mi candidatura, no es que Gonzalo y Leónel se estén matando, o no Gonzalo, Danilo y Leónel, no, es mi candidatura senador, es mi empleo después del 16 de agosto del año 2020, y eso quedó reflejado, y oigan en voz de quién, nada más y nada menos que de un senador de la república que aspira a repetir en el cargo. Eso es lo que está pasando en todo el territorio nacional. Sí, yo estoy con Gonzalo, pero yo estoy conmigo, yo estoy conmigo, ¿por qué yo estoy conmigo? Porque el PLD, el mismo Gonzalo, no le vaya a llevar 50 millones de pesos que necesita el senador para repetir en el cargo y convertirse en senador nuevamente por cuatro años, es el senador que tiene que agranse sus 50 millones, sus 40 millones, sus 30 millones, lo propio el diputado, lo propio el regidor. Pero repíteme lo que tú dices, repíteme, en todo el país, ¿qué? En todo el país, ¿qué? Que esa situación se está dando de mayor a menor en toda la geografía nacional política, en medio de este proceso. Esa versión. Abre los micrófonos. Esa versión, excelente, esa versión de traición que pueda haber. No, no, yo no he hablado de traición. Lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo yo. No, pero a ti te gusta meter tus incidentes, para que después se me pegue a mí lo que tú estás diciendo. No, pero estoy hablando yo. Señores, habla Ángela Costa. Habla Ángela Costa. Elizabeth, dilo tú. Esa versión, esa versión, no, para aparecer una voz, esa versión de que en todo el país hay una especie, ¿cómo fue que yo usé la palabra ahorita que la usó Roberto Rosario? Yo no lo digo por mal ni por bien. Roberto Rosario ya hoy definió el proceso y dice, no, en el país... Roberto es parte, yo no soy parte, estoy analizando situaciones. Sí, pero estamos analizando situaciones, las situaciones que se derivan de una estrategia que ha montado un candidato, que en todo lo que está demostrando es... ¿Cuál candidato? El candidato Leonel Fernández y su equipo de campaña. Están demostrando, están demostrando derrota, por todo lo que tú buscas y ves, su equipo delata derrota. Entonces, no, perdóname, perdóname, perdóname. Un incidental. No, incidental no, compañero, esto es un debate que incidental del coño. Esta, esta, esta vaina. Oye, en esa situación, de que están... ¿Cómo fue la palabra que yo usé? Que es de Rosario, no es mía, es de Rosario. Que están agachados. Aguachapados. Yo no sé si es... Aguachapados. Aguachapados. Que los PL... Atención, la denuncia confirmada por... Y que parece que el señor... Llámate al senador para que lo confirme. Que los PLDistas que están en torno a Leonel, están aguachapados. Si eso es verdad, yo creo que entonces Nova es un estúpido, bruto. Porque él sabe que si él es capaz de hacer un ejercicio de traición ahora, la va a pagar pasado mañana, Ángel. Porque él, si, 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 si octubre no hay mayo para él, él lo sabe. Patrón, una pregunta. ¿Qué hace una coalición que no representa... No, 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 no salga del tema. Espérate, espérate, Julito, ese es otro tema, ese es otro tema. Yo concluyo, y no estoy haciendo mi análisis, porque A o B me simpatice o no me simpatice. No, yo estoy planteando posibles escenarios que pueden ocurrir el 6 de octubre por situaciones que se están dando con los actores del proceso. Abajo. Abajo, en lo que buscan los votos. Porque te voy a decir una cosa, los miembros del comité político del PLD no movilizan un alma. No, ya lo dijeron. No, ellos coordinan las reuniones, motivan las reuniones. No, tienen un estatus superior. Un equipo consultor. Ahora, los que salen a buscar los votos y motorizan, que se conviertan en realidad, son, en esta contienda, los precandidatos que movilizan con ellos a los presidentes del comité intermedio, y los del comité intermedio movilizan a su vez a los presidentes del comité de base, y estos a sus integrantes de sus comités de base, valga la norma. Ellos fueron calificados cuando se juramentaron con Gonzalo, los calificaron. No, es que tú me quieres llevar y me quieres aterrizar mi comentario en Gonzalo Leonel, y yo no estoy, yo estoy hablando de lo que puede ocurrir, de situaciones políticas que pueden cambiarle el curso a lo que puede pasar o está pasando hoy. Entonces, ¿ganaría las primarias? No, yo no entiendo nada de eso. ¿Qué le está diciendo eso? Yo no estoy diciendo eso, no me van a... ¿Qué le está diciendo eso? ¿Cómo le hizo este amiguelito que lo puso a decir una cosa ahí? ¿Qué le está diciendo eso? ¿Qué le está diciendo eso? A mi hermano Miguel Medina. A mi hermano Miguel Medina. Que por detrás, por... No, tampoco he dicho eso. Esta muchacha es brillante. No, 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 no. Esta niña es brillante. No lo está oyendo. Mi amor, tú estás escuchando y tú eres muy inteligente, y hablas el inglés y hablas el español, y yo hablo mi español. Y francés también. ¿Verdad? Pero entonces explícame, amor. No, yo no tengo que explicar, yo lo he explicado 20 veces. Si tú no lo quieres entender, ya es... Entiende que la técnica también es esconder... Entiende que la técnica es que parte del proyecto y parte de la técnica es esconder el propósito. Simplemente estoy diciendo que se están confiando en la megaestructura de los precandidatos, porque hay ocho de un lado y uno del otro, y entienden que la mayoría puede vencer a esa minoría partiendo de que, como son todos precandidatos, están arando para la misma tierra y para el mismo dueño. Y yo estoy diciendo que esos precandidatos, es verdad que ellos están arando en pro de Gonzalo Castillo, pero cuando se les presenta la situación adversa y de indecisión, aran para su propio porvenir. Que pudieran pactar con el otro grupo. Pero claro que sí, lo están haciendo. Si el senador Nova... ¡Lo están haciendo! Si el senador Nova o con un candidato a diputado está en esa práctica, No, no, yo no he dicho que Nova, ¿no? No, no, no. Ayer pasó lo mismo con Santo Domingo Este. Él quiere ponerle nombre. No, hombre, yo no estoy poniendo nombre a nombre. Si un senador, un diputado, sea cual sea, está en esa práctica, sabe que eso tendrá consecuencias, porque ellos no son estúpidos tampoco. Y las consecuencias, porque para Nova ser senador... Si en octubre no hay mayo. Claro. Si en octubre no hay mayo. No, Nova sabe que para ser senador, para ser senador, no depende de que le caiga en gracia a Leonel porque le haga una jugareta. No, no depende de eso. Depende de lo que pase después del 6 de octubre. ¿Qué gana de terminar la realidad? Ah, no. Ven, ven, meteme el dedito aquí, ven. El 7 de octubre. El 7 de octubre. La coalición. Los peledeístas, yo todavía formo parte del PLD. En el frente de lucha. Pertenezco al comité de base. Diputado o senador, eso candidatura, eso es lo que... Bueno, pero con la clara de Nova, José Martí, Gé, que dirige mi amigo Félix Peña, yo pertenezco a un comité de base. Ni siquiera soy presidente del comité de base, ni de intermedio, nada. Yo soy de las bases del PLD, humildemente. Pero lo que dice es que tiene un razonamiento lógico. Es que ellos piensan en su candidato. Este programa es muy bonito. Ya, ya, ya.